Sabes muy bien Mujer que yo te quiero Que como a ti a nadie yo he querido Sabes muy bien que por ti me despelo Que por ti tengo mi corazón herido Debía de darme un poquito de importancia Aunque quizás yo no sea de ti Dame siquiera un rayito de esperanza Culpa no tengo de haberte conocido Yo te encontré un día en mi camino Sin darme cuenta de ti me enamoré Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer Perseverándote a ti vivo en mi corazón En la vida Desde la vez que yo te conocí Fue tan feliz, que dicha, que alegría Cuando tus ojos miraron hacia mí Solo me falta escuchar de tus labios Que tú me amas, que no perdí la esperanza Gritarle al mundo Gritarle al mundo y a Dios que yo te amo Y convencerle al mundo y convencerle Y convencerle que el que persevera alcanza Yo te encontré un día en mi camino Sin darme cuenta de ti me enamoré Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer Yo te encontré un día en mi camino Sin darme cuenta de ti me enamoré Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer Tal vez la culpa si la tenga el destino De conocerte a ti hermosa mujer